En un mundo de metrosexualidad y cremas para el cutis, un grupo de hombres lucha por evitar que la auténtica masculinidad desaparezca. El taxista, el barbero, el albañil, el figura. Cuatro hombres dispuestos a que la testosterona no salga de nuestras calles. Ellos son los hombres del parias. ¿Qué pasa, artistas? ¿Qué os pongo figuras? Dos pinchos de pan integral, por favor. ¿Pan integral? ¿Y de beber, campeón? ¿Una cañita, un chiquito, un bermú? No, la bebida ya la traemos nosotras del gimnasio de aquí al lado. ¿Qué bebidas de nenaza? ¿Un gimnasio? Hay que hacer algo. Sin gritar, que tienes más cuento que calleja. Si aún te queda otra oreja. Al aeropuerto. A cascar la muero, que tengo una misión. Hay que ponerse el casco, Julay. Nos enfrentamos a algo terrible. Peor que la aparición del slip o los cigarrillos mentolados. Han abierto un gimnasio en frente del bar. El bar que está perdiendo su esencia. Ya te digo. Ya no huele a brumel por la calle. El otro día se me aparece un pollo en el local y me pide que le depile las cejas. Me cago en las putas de Jericó. Ya no quedan hombres como los de antes. De pelo en pecho y meada en pared. Tanto metrosexual ya no se escucha por la calle ni un jodío maciza. Hay que hacer algo, figuras. No podemos permitir que la hombría, como Dios manda, desaparezca el barrio. Vamos a hacer que cierren ese gimnasio. ¿Cuál es el plan? Ahora mismo vamos allí. ¿Hablamos con el dueño? Y le cantamos a las cuarenta. A ver, ¿quién es el dueño de este tugurio? ¿Qué pasa, figuras? ¿Todo bien, artista? Plan B. Vamos a boicotear ese antro. Alguien tiene que infiltrarse y acabar con ellos desde dentro. Tú eres nuestro hombre campeón. ¡Qué ruina! No hemos cerrado el gimnasio y además nos hemos gastado un dinero de matricularte, artista. Y el dueño me ha dado más palos que a una estera. No. ¿Toda esta paloja? ¿Nueva que has hecho hoy? Cóbrate. Toma veinte euros y quédate con el cambio. ¿Gimnasio igual? ¿A más clientes? ¿Más clientes igual? ¿A más dinero? ¡Iso, salga, torade, bebidas isotónicas, barritas energéticas, figuras! ¡No, no, 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 Gracias.